Amados hermanos y amigos, fieles seguidores de nuestro canal Oración de la Noche, hoy nuevamente nos encontramos en un espacio para recibir el descanso que necesitan nuestras mentes y corazones a través de una oración que bendice a nuestros hijos, ya que como pastores del rebaño que Dios nos ha confiado, reconocemos la importancia suprema de la familia en el plan divino. Cada noche al despedir el día, tenemos la oportunidad de cubrir a nuestros hijos con oraciones que aseguren su protección y su bendición. Esta noche queremos enfocarnos especialmente en la bendición de nuestros hijos, esos preciosos regalos que el Señor nos ha dado para cuidar y amar. La noche, con su silencio y calma, se presenta como el momento ideal para reflexionar sobre el amor infinito de Dios y su poder protector. Para acercarnos a Dios en oración, lo hacemos con un corazón lleno de fe y esperanza, sabiendo que Él es el guardián perfecto de nuestros más preciados tesoros, nuestros hijos. En este momento sagrado, quiero que nos presentemos delante del Señor con la autoridad que Él nos ha conferido como padres, con el poder espiritual que ha derramado sobre nosotros. Nos postramos a sus pies para entregarle lo que más valoramos. Consciente de la responsabilidad que implica ser padres, nos humillamos ante su majestad, pidiendo sabiduría para guiar, proteger y bendecir a nuestros hijos de la manera que Él desea. Como padres, hemos sido bendecidos con la sagrada tarea de guiar, proteger y bendecir a nuestros hijos. Esta responsabilidad no solo abarca sus necesidades físicas y emocionales, sino también su crecimiento espiritual. Es en las quietas horas de la noche, donde nuestras oraciones pueden trascender los cielos y tocar el corazón de Dios, pidiendo su cobertura y bendición sobre ellos. En este mundo lleno de incertidumbres y desafíos, es vital recordar que nuestros hijos son herederos del reino de Dios. Como tal, están destinados a grandes propósitos bajo su voluntad divina. Cada noche, al bendecirlos, no solo estamos pidiendo protección contra los peligros físicos, sino que estamos invocando la presencia de Dios en sus vidas para que ilumine su camino y les otorgue sabiduría más allá de su edad. La bendición de un padre lleva consigo un poder inmenso. En la Biblia, vemos cómo Isaac bendijo a Jacob y cómo esa bendición configuró su destino. Del mismo modo, nuestras palabras tienen el poder de dar forma al futuro de nuestros hijos. Al pronunciar bendiciones sobre ellos, estamos declarando su victoria sobre cualquier adversidad y su éxito en cada empresa según la voluntad de Dios. Cuando bendecimos a nuestros hijos, pedimos que Dios los envuelva en su amor y misericordia. Clamamos por ángeles que los guarden en todos sus caminos para que puedan caminar seguros, libres de las trampas del enemigo. Rogamos que el Señor los proteja, que su manto de paz sea sobre ellos, manteniéndolos lejos de la maldad y guiándolos hacia la luz. Más allá de cualquier logro terrenal, nuestro deseo más profundo como padres cristianos es que nuestros hijos conozcan y amen a Dios, que encuentren en Él su refugio y fortaleza y que su relación con Jesucristo sea la piedra angular de sus vidas. Al orar por ellos, imploramos que su fe se fortalezca y que su amor por Dios crezca cada día. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, en esta noche nos presentamos delante de ti con la autoridad y la potestad que nos da sobre nuestros hijos, con el poder espiritual que has derramado sobre nosotros como padres en esta tierra, para cuidar y bendecir de la herencia maravillosa que nos has dejado sobre ellos. Nos postramos a tus pies, bendito Señor. Te entregamos a nuestros hijos. Los ponemos en tus manos. Te rogamos que los guardes en el hueco de tu mano. Solo bajo tu constante y divina protección sabemos que estarán seguros. Te pedimos que los cubras con tu manto. Te rogamos que los tengas alejados de la maldad. Envía a tus ángeles desde el cielo para que sean sus guardadores. Manténlos firmes en el camino. No permitas que se desvíen nunca ni a derecha ni a izquierda. Y por el contrario, que sus pies estén firmes para no tropezar ni quedarse enredados en la oscuridad de este mundo vacío y sin sentido. Clamamos a ti, Señor, por una generación que te mira con agrado, por una generación que siente amor reverente por ti, por una generación que te teme, pero con un temor que se combina con pasión por seguirte. Nos humillamos como Padre, Señor, para que en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo seas tú quien nos des la sabiduría para bendecir a nuestros hijos de la manera correcta. Ayúdanos para no darles más de la cuenta de forma que se estropeen o no darles menos de lo que sus almas y sus corazones necesitan. Te imploramos, Señor, para que entiendan que en medio de este mundo tan perdido tú eres el único camino, la verdad y la vida, que tú siempre serás la primera y la única opción en esta tierra que vive sin esperanza, donde los hijos cada vez están más alejados de los padres y los padres de los hijos. Por el poder de tu amor, declaramos que nuestros hijos son santos, en los que sembramos la semilla de la palabra y esa semilla florece y da fruto en abundancia, donde creen en tus promesas hijos que nos respetan como padres, hijos sumisos y humildes que se dejan dirigir y corregir, pero por sobre todo, hijos que te honran y te aman primeramente a ti. En el nombre de Jesús, declaramos que buscarán tu voluntad y que andarán bajo tu cuidado y protección. Confiamos que siempre irán tras tu sabiduría y seguirán al pie de la letra tus mandatos, que de esta manera serán capaces de enfrentar los sinsabores de este mundo. Pedimos, Señor, por hijos que son fuertes, que no sufren de frustración y que son capaces de enfrentar cualquier circunstancia que se presente en su diario vivir. Hijos que tienen el carácter para decir no cuando tienen que decir no y de decir sí cuando deban decir sí. Pon el sello de tu santo espíritu en ellos y que cada fruto sea derramado sobre nuestros hijos y que su estima sea tan grande que nada pueda hacerlo decaer ni desfallecer. Que su corazón sea siempre sano, lleno de vitalidad, de alegría, de gozo, de bondad, que sientan compasión y dolor por los demás, que sean sensibles al sufrimiento de otros, que nunca sean indiferentes a sus padres y mucho menos a ti, Señor. Declaramos sobre ellos dones y talentos que vienen directamente de tu mano. Confesamos que serán excelentes en todo lo que hagan, que antes que ser mejores universitarios o empresarios, lucharán por ser mejores personas cada día y mejores hijos tuyos y eso lo llevará a tener ascensos, aumentos y todo tipo de éxitos en sus trabajos y estudios. Pero siempre dándote gracias y sabiendo que todo proviene porque así tú lo has decidido. Decretamos que en nuestros hijos hay gratitud en todo momento, que disfrutan de lo poco o lo mucho de la vida, que aprenden a ver todo como un milagro que proviene de Dios y que se gozan con lo más mínimo viendo cada día como una oportunidad para crecer, vivir y agradecer cada día. Oramos en el nombre de Jesús para que en el rostro de nuestros hijos siempre haya una sonrisa, para que siempre haya un abrazo, para que a pesar de que crezcan no se pierda esa conexión tan importante entre nosotros, los padres y los hijos, para que sean hijos felices y cariñosos, para que entiendan que la familia es lo más importante después de ti. En esta noche rompemos por el poder de tu nombre que es sobre todo nombre cualquier tipo de atadura generacional o cualquier maldición que sin querer hayamos arrojado sobre nuestros hijos. Pedimos perdón y cancelamos por el poder de la sangre de Cristo cualquier palabra negativa o de maldición que hayamos dicho sobre ellos. Rechazamos todo espíritu contrario que quiera venir a atar a nuestros hijos con ideologías, con formas de pensar y actuar, que vayan en contra de lo que es de tu agrado y que quieren venir a llenar la mente y a confundir a nuestros hijos. Pedimos Señor que alejes de nuestros hijos toda persona, amigos o compañeros que sean una mala influencia y que no son de su conveniencia. Señor, te pedimos tu protección emocional, física y espiritual sobre nuestros hijos. Que cualquier enemigo esté lejos de ellos. Ayúdalos a confiar en ti como su refugio y fortaleza. Te rogamos que protejas sus mentes y les des discernimiento necesario para reconocer la verdad y darse cuenta de las cosas peligrosas que tienen cerca. Asimismo, corta toda relación negativa que los lleva por caminos equivocados, esas rutas que los llevan por senderos de muerte y los hacen alejar de ti. Por el contrario, oramos a ti, Señor, para que pongas en sus vidas las personas correctas, personas que los ayuden a crecer y los acerquen cada vez más a ti, llevándolos por lugares de reposo que te exalten, te honren y te glorifiquen. Bendice a mis hijos y protégelos, Señor, que todo lugar que ellos pisen sea bendito, que todo lo que emprendan prospere, que siempre sean cabeza y no cola, que tengan éxito en todos sus proyectos. Te pido para ellos creatividad, nuevas ideas, entusiasmo y que tu favor y tu gracia sean las que los iluminen en cada paso de sus vidas. Te rogamos, Señor, para que nuestros hijos lleguen muy alto, que alcancen con tu ayuda sus metas en sus carreras, vocación, ministerio, profesión o emprendimientos o en el área que se desarrollen como personas de bien. Declaramos sobre nuestros hijos que la fe, la esperanza, el amor y la confianza por ti será su característica más evidente. Por lo tanto, serán personas fuertes y valientes, guerreras que luchan por sus sueños y no pierden el ánimo fácilmente. Bendecimos sus vidas, declaramos para nuestros hijos una salud inigualable, una vitalidad y fortaleza incalculable y los sellamos con la sangre de Cristo para que ningún mal, virus o enfermedad pueda tocarnos. Decretamos para ellos salud, larga vida, y abundancia en todas las áreas. Señor, derrama sobre ellos sabiduría para que sean siempre honestos, honrados, educados y obedientes. Dales la capacidad de sobresalir ante muchos otros y así puedan obtener oportunidades y siempre haya puertas abiertas porque esa es tu voluntad. Terminamos esta noche, Padre Celestial, dándote infinitas gracias. Nos acostamos en paz con un corazón lleno de gozo porque nuestros hijos y descendencia están en las mejores manos que son las tuyas, seguros de que tú cumplirás tu buen plan y el propósito que tienes para ellos. Señor, rogamos que la perspectiva de nuestros hijos sea eterna y no terrenal, que puedan ver la vida y cada desafío a través de tus ojos y que sin miedo compartan a otros de las buenas nuevas de salvación donde quiera que vayan. Todo esto te lo pedimos, amado Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén. Tu Señor que las aguas dividiste con poder tus maravillas mostraste ¡Gracias!